La sexta competencia, 350 metros para el 1, Pasifimo, para el 2, el Moto, el 3, Soy Negro, el 3, el 4, Bolarén, y el número 6 para la Fernanda, todo listo, todo preparado para la suelta, José Chávez lo mira, le dice, bueno muchachos, afuera, y afuera, ahí afuera los muchachos, y me larga bien la Fernanda, chaquetilla, parecería naranja, se viene el Chavo, el Chavo que está a alta altura viene ganando, el Chavo que pega, el Chavo que prácticamente viene ahí, tranquilito, el Chavo que viene con la Fernanda, la Fernanda que no se para, la Fernanda que va a ganar, chaquetilla amarilla para su, para el Chavito y el Chavo, así con la Fernanda prácticamente hacen un paseo de salud, se llama Fernanda, Julio, el Chavito le des malos vidrios, la conducción también él.